12 y 47 16 minutos ya, desde martes 2 de febrero. No quiero avanzar sin recordar un par de cosas. Una, mañana no estaremos aquí a las 12 en directo, sino que estaremos a eso de las 11 de la mañana para hacer un repaso informativo algo más rápido de lo habitual, porque desde las 11 y media estaremos con el directo de la celebración del Día de San Blas en Benaucas, que este año, por supuesto, muy diferente a otros años por el tema de la pandemia, pero bueno, se va a celebrar el Día del Copatrón y nosotros estaremos en directo en esa localidad. Eso mañana, mañana jornada en la que tenemos también previsto, como saben, cribados en arcos en dos turnos de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Mil personas que han sido convocadas. No se me deben de ir porque es que tengo tantas cosas encima de la mesa que vamos a intentar que no se nos vayan. Esa dejamos el apunte ahí, os lo recordamos, mañana, 11 de la mañana, ya estaremos en directo para después dar lugar y dar paso al copatrón de Benaucas, San Blas, la celebración de San Blas, el 3 de febrero. Bien, eso por un lado. Por otro, estoy pendiente de los datos COVID de hoy, a ver si se confirma esa tendencia que yo me puedo pasar lo del mal del comentarista, ¿verdad? Yo he querido hoy decir que veo una tendencia, que a ver si hemos llegado a la meseta, si podemos empezar incluso la bajada. Me puede pasar el mal del comentarista y que los datos sean muy negativos. De momento no los conocemos, así que habrá que esperar. Habrá que esperar los datos del COVID y también hablaremos de los datos de vacunación y demás. Pero tengo otros datos encima de la mesa que no son positivos del todo. Los voy a dar ahora mismo. Pero para darlos y contarlos al mismo tiempo, me gustaría enseñar cómo se encuentra ahora el paseo de Andalucía en Arcos de la Frontera porque se han puesto en marcha las obras profea en esta zona, una zona que sufre el deterioro de los deslizamientos de terreno. Estamos hablando de un espacio donde se van a desarrollar esas obras durante probablemente unos nueve meses. O sea que va para largo el asunto y se van a llevar buena parte de la inversión total del profea en el núcleo de Arcos, sin contar gédula, que está en torno a un millón doscientos mil euros. Pues la mayor parte van a ser aquí. Los datos los daremos en los próximos días porque seguro que habrá una convocatoria de prensa donde el ayuntamiento nos ahondará un poco más en los datos de esta obra, que es la principal obra del profea que se va a poner en marcha este año en la localidad, el paseo de Andalucía, donde ya se está actuando. Se habla de cortes de tráfico durante nueve meses, así que es lo que queda ahora mismo en cuanto a esta obra. Pero aprovecho que tenemos ahí gente trabajando para contaros los datos del paro en la comarca de la sierra porque hemos cerrado este mes de enero con 16.170 parados, lo que supone una subida de 146 parados más que en el mes anterior. Es decir, hemos pasado de 16.024 a 16.170, una subida de un 0,91%. No es un dato positivo porque no lo es que suba el paro con el ya muchísimo paro estructural que tenemos en la comarca de la sierra, pero también hay que tener en cuenta la que está cayendo, los negocios cerrados en la mayoría de los pueblos, los comercios. Pero si están cerrados, evidentemente no solo el personal actual puede estar en ERTE, sino que no se necesitan refuerzos, si normalmente tienes a alguien trabajando te estás apañado como autónomo, los bares cerrados. O sea, las medidas pues es lo que tiene. Mucha gente pide medidas de tipo económicas, medidas que tienen que ver con la apertura de establecimientos y demás, pero eso también supone pues esto, supone que el paro difícilmente se puede contener. Lo peor de los datos es que solo dos municipios se encuentran con el mismo paro que el mes anterior, cinco han registrado bajadas y son el dato positivo, y el grueso, doce, han registrado subidas. En concreto hablamos de Alcalá del Valle, donde hay 24 parados más, Algodonales con 13 parados más que en el mes anterior, El Bosque con 9 más, El Gastor 10 parados más que el mes anterior, Grazalema una subida de 31, Olvera 61, en Puerto Serrano suben 5 el número de parados, en 7.039, en Torrealáquime 18, dato duro para un pueblo pequeño, en Ubrique 43 parados más que el mes anterior, tiene 2.689, Villaluena del Rosario 42 parados en total, dos más que en el mes anterior, y Sagrada de la Sierra 7 parados más que en el mes anterior. Estas son las subidas que deja a pueblos como Olvera con 692 parados, Rubrique, como hemos dicho, con 2.689, o Alcalá del Valle con 421, Grazalema, por ejemplo, tiene 320 parados. Los datos se han quedado igual que en el mes anterior, Benaocaz con 82 parados, y Villamartín con 1.898, ni un parado más ni uno menos que en el mes anterior, se han quedado igual. Y hay cinco datos que marcan el dato positivo del mes, cinco pueblos. Algar, tres parados menos que en el mes anterior, tiene 186 desempleados. Prado del Rey, nueve parados menos que en el mes anterior, y tiene 990 parados. En Espera hay 18 parados menos que en el mes anterior, y tiene por tanto 382. Y en Bornos, 39 parados menos, y tiene 870 desempleados. En Arcos, ha sido el municipio con una bajada, en cuanto a números totales, más abultada. Es verdad que en Bornos, al ser menos población, una bajada de 39 porcentualmente es mucho más que la de Arcos, pero en números absolutos, Arcos ha contado con 47 parados menos, como nos daba a conocer el propio alcalde de la ciudad hace unos minutos, y por tanto se queda con 5.499 parados. Un parado menos que de los 5.500, que es una cifra que el municipio tiene que intentar también dejar atrás. Es difícil, es difícil dejar atrás estos datos con esta situación, pero bueno, son los datos del paro que tenemos hoy en la comarca con respecto a enero. Pero febrero no se espera tampoco que sea un mes positivo, no por nada, sino porque la situación es la que es. Si no recuperamos los comercios, no recuperamos los negocios, no recuperamos la actividad comercial, no recuperamos nada, pues los datos irán siendo cada vez más negativos. Todo pendiente, evidentemente, de la evolución de la pandemia, que es lo único que ahora mismo está guiando todo. Y ya decimos, los datos de la evolución de la pandemia tampoco son buenos. Estoy pendiente de los de hoy y lo diré pronto, pero mucha bajada que haya. De momento no son datos buenos porque estamos en una tasa cercana a los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en la sierra de Cádiz, 976. Así que no sé si estamos en plena subida. Si empezamos la meseta, la bajada de momento parece que no llega. La meseta es que, bueno, pues nos estabilizamos un poquito y después tendemos a bajar. La bajada de momento no llega. En el momento en que empieza a llegar, pues tardará dos, tres semanas en verse cómo se baja todo y la traducción en UCI, en hospitales, tarda un poco más. Porque, bueno, siempre hay un retraso lógico, ¿no? Se contrae la enfermedad, hay un periodo y lo que son contagios hoy, cuando se empiezan a notar en los hospitales, son dentro de 14 o 15 días. Entonces necesitaremos empezar a bajar mucho para que los hospitales, casi un mes después, empiecen a notar también esa bajada. Esperemos que eso sea pronto porque al final es lo que preocupa, que pueda haber esa saturación hospitalaria. Ya explicaba yo el tema de la saturación. No se trata de que los pacientes estén tirados por los suelos, sino limitación de recursos, limitación de personal, atención a otras enfermedades. O sea que eso es lo que hay también. Bien, como digo, todo el día pendiente de los datos, ¿verdad? Me encantan los datos, pero algunos ya dan dolor de cabeza, la verdad. Pero es lo que hay ahora mismo. Datos de paro son negativos, vienen de la mano, obviamente, del tema de la pandemia. Esperemos que esto mejore, de aquí al verano será un momento clave. Datos que son negativos y que estamos pendientes de una vacuna y los datos de las vacunaciones, pues de momento tampoco están siendo del todo buenos. Pendientes de que lleguen las últimas dosis a las comunidades autónomas. No están contabilizadas las últimas dosis. Y bueno, eso también es un dato positivo. Se habla de que, bueno, hay envíos pendientes importantes, pero pendientes de todo eso, podemos decir que en España hay vacunadas 387.892 personas con las dos dosis y eso es solo un 0,76%. Y queremos llegar al 70% en verano. Complicado. Hay 893.477 personas esperando una segunda dosis, es decir, el 1,91% de la población. Es decir, en total el 2,67% ha recibido una o dos dosis. Ya lo digo, para el 70% queda mucho. En Andalucía los datos son un poco mejores en cuanto a las dos vacunaciones que hemos recibido, un poco peores en la global. Se ve que se ha distribuido de otra forma con respecto al Estado. Hablamos de 78.640 vacunados que ya tenemos. El 0,9% de los andaluces ya tienen las dos dosis de la vacuna. Y el 1,63, 142.512 están con una sola dosis puesta. Es decir, el 2,50 ha recibido una o dos dosis. Datos muy lejanos, muy lejanos todavía a lo que pretendemos. Eso supone que hay todavía 142.000, como decimos, esperando esa segunda dosis y el gobierno andaluz tiene 31.000 vacunas. Pero es verdad que ayer hubo una llegada de 85.000 vacunas y todavía no están contabilizadas los datos oficiales. Es decir, relativamente fácil garantizar las segundas dosis. El plan de vacunación en eso parece que no va a fallar. Esperemos que sea así, porque la pauta es la que es. Dicho esto, voy a dejar estas cuestiones de un lado, pendiente de los datos COVID y lo vamos a estar pendiente como no. Y nos vamos a ir hasta la localidad de Bornos, porque hoy es el día de los humedales. Y vamos a hablar con el alcalde de la localidad que ha tenido un... Bueno, vamos a hablar, vamos a escuchar una rueda de prensa, una atención mediática que ha tenido el alcalde de la localidad, Hugo Palmares, en la que hemos estado nosotros presentes hace muy poquito. Y hablaba así el regidor bornese. Estamos en la cola del embalse de Bornos, en el paraje natural cola del embalse de Bornos, porque hoy, martes, día 2 de febrero, se conmemora el Día Internacional de los Humedales. Y esta zona es uno de los humedales, junto con el embalse de Bornos, la cola del embalse de Bornos, forma parte de los humedales. A partir de estas fechas, el Ayuntamiento de Bornos va a iniciar una campaña y va a trabajar en elaborar un proyecto que ponga en valor esta zona, ya que el turismo natural, el turismo en contacto con la naturaleza, el turismo nitológico, como todos sabemos, está de moda y es uno de los motores que turísticamente queremos potenciar desde nuestro Ayuntamiento. Como acción significativa o acciones significativas que vamos a hacer durante el día de hoy y hemos estado haciendo estos días desde el Ayuntamiento, le hemos pasado material a los centros educativos para que puedan trabajar esta cuestión con los más pequeños. Vamos a lanzar un vídeo divulgativo hecho a través de turismo para que los vecinos de Bornos y Coto de Bornos, sobre todo, puedan conocer las maravillas naturales que tenemos en nuestro municipio y también, como habéis podido observar, en la parte que está por la zona de la carretera, hemos limpiado de escombros la zona que había, escombros y el quitrán. Todavía queda mucho por limpiar, lo vamos a ir haciendo a lo largo del año, pero era una acción simbólica la que hemos querido hacer. A partir de estos momentos hago un llamamiento a todos los vecinos que aquí no se tienen escombros, ya estuvimos limpiando en la carretera vieja y estamos limpiando en otra zona de interés natural de nuestro municipio. Esta es una zona de especial interés de nuestro municipio desde finales de los años 80, en concreto desde el año 89, con lo cual hago un llamamiento que quien tenga pequeños restos de escombros para ese hostal punto limpio que es completamente gratuito y lo pueden llevar. Así que a partir del día de hoy, el día 2 de febrero, que es el Día Internacional de los Humedales, pues vamos a empezar a trabajar para que en los próximos años podamos ver esta zona puesta en valor, sea una herramienta de esparcimiento para todos los vecinos de Bornos y también un atractivo turístico para los vecinos de las demás provincias de Andalucía que puedan venir aquí y disfrutar de los encantos de esta zona. Bueno, pues en ese Día Internacional de los Humedales, en la cola del embalse de Bornos hemos estado, ya ves, trabajando con el futuro, con los niños, que al final son los que tendrán que tirar de esto en algún momento. No os he hablado todavía nada de cómo se encuentra la comarca en cuanto al tiempo. Os digo que en Grazalema, Villalueva y Rosario se esperan nubes altas, pero gracias a la colaboración de la provincia de Cádiz.com, esa página web, podemos casi verlo, bueno casi, si quitamos el casi, podemos ver cómo se encuentra. Pues las nubes altas ahora mismo deben de estar muy altas, muy altas, muy altas, porque miren la imagen de Grazalema, que nos está dejando cada día imágenes de un sol tremendo. ¡Qué maravilla poder estar ahora mismo en esa plaza, verdad! Además, en Grazalema, que todavía en esta hora no tenía medidas restrictivas, ahora sí las va a tener, lógicamente. Ahora sí va a ser de los que va a cerrar sus bares, a esas medidas restrictivas me refiero, y por tanto, pues mañana desaparecerán esas terrazas que hay en la zona, porque estarán cerradas durante 14 días. O sea que dentro de las próximas horas, cuando visitemos Grazalema, de esta visita virtual que le hacemos, no veremos esas terrazas, porque el municipio, ya saben, cierra en cuanto a hostelería y negocios no esenciales durante 14 días por haber superado la barrera de los mil en la jornada de ayer. O sea, eso en cuanto a Grazalema, que esperan unas temperaturas que van desde los 6 grados de mínima hoy a los 14 de máxima. Yo creo que ahora deben de estar casi en el momento de los 14, por el aspecto tan magnífico que presenta el municipio. Eso en Grazalema, pero me voy a ir hasta Villaluenga del Rosario, muy cerquita, y donde entiendo que todo será similar, la previsión también era lo mismo, nubes altas que también se ve que deben de estar muy altas, por no decir que no están, porque también tenemos el sol aquí, en Villaluenga del Rosario, y las temperaturas que se esperan son de 7 en grados de mínima y 17 de máxima. Villaluenga no tiene restricciones, no tiene restricciones, solo tiene, bueno, y hasta ahora tenía cero casos de COVID, pero tiene un caso de COVID ahora mismo activo, esperando los datos de hoy, por supuesto, y no tiene ninguna restricción aplicada en cuanto a cierre perimetral o cierre de negocios, por tanto, y de hostelería. Es verdad que, bueno, cuando ya todo está cerrado perimetralmente, excepto cuatro pueblos, decir que esos cuatro pueblos no están cerrados perimetralmente, un poco, bueno, solo se podría mover entre ellos en la comarca o en otros pueblos de la provincia que no estén cerrados perimetralmente, que cada vez son menos, con lo cual es difícil, difícil dar ese dato. Esos son dos apuntes del tiempo, iremos viendo más y tendremos también espacio para más a lo largo de este programa, un programa en el que, ya saben, estamos tratando de atender a los últimos datos en cuanto al COVID, pero que de momento no lo tenemos. Datos de COVID que da mucho que hablar, pero tengo informaciones de última hora y os voy a ir diciendo algunas, por ejemplo, porque os he hablado de una operación policial, Diario de Cádiz ha publicado la información, también nos llega a través de la confirmación a través de la Guardia Civil, ahora os digo cuál es el dato que ha dado a conocer Diario de Cádiz, pero sí que la Guardia Civil nos manda, el equipo operativo provincial de la Guardia Civil, que se ha llevado a cabo la operación denominada Cobra Diezmo, en el que desde esta madrugada se están realizando registros en las localidades como Bornos, Arcos y Jerez. Esto es información oficial. Todo ello para poner a disposición judicial a presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaría a acumular grandes cantidades de marihuana para su venta al por mayor en distintas localidades del norte de España, así como en distintos países europeos. Eso es lo que nos manda desde la Guardia Civil. Se está llevando a cabo una quincena de registros domiciliarios y se han practicado una veintena de detenciones. Los detenidos están siendo trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Cádiz a la espera de pasar a disposición judicial en el marco de unas actuaciones declaradas secretas. Eso es lo que dice la Guardia Civil. Diario de Cádiz dice que entre esas detenciones, ya decimos una información de Diario de Cádiz, se encuentran Carlos Carretero y uno de sus hijos. Él habría sido detenido, aseguran, no sé si en Ubrique, desde el diario de Cádiz, y el hijo en Arcos de la Frontera. ¿Quién es Carlos Carretero? No sé si lo recordarán. Pues se hizo muy conocida la operación por fraude a la Seguridad Social, al Estado, protagonista de las operaciones Carlos, a la que dio nombre, Carlos Carretero, y la operación Alcón, con facturas falsas, pensiones fraudulentas. O sea, además hubo famosos de por medio en este asunto, y fue un tema a nivel nacional que dio muchísimo que hablar. Pues bien, hoy dice Diario de Cádiz que en el marco de esta operación, Carlos Carretero habría sido también detenido. Nosotros, bueno, decimos, ahí está la información, viene del Diario de Cádiz, ellos lo tienen supuestamente confirmado para publicarlo así, y nosotros lo contamos así. Lo que sí que tenemos de datos oficiales que nos llega desde la Guardia Civil es eso, que se han practicado una veintena de detenciones, 15 registros, y las actuaciones se han llevado a cabo en Bornos, en Arcos y en Jerez de la Frontera. Eso en cuanto a esa operación policial que hoy ha dejado a más de un vecino pendiente, viendo mucha policía por algunos barrios de la comarca de la sierra, qué pasará, qué no pasará, pues lo que ha pasado es esto que nos comunica la Guardia Civil. Eso en cuanto a las informaciones. Decíamos, voy saltando de tema en tema, dejo este de un lado, mañana teníamos previsto, tenemos previsto un cribado en Arcos de la Frontera, pero nosotros, nuestra cámara indiscreta que va por ahí dando vuelta, esta mañana ha encontrado un cribado del que no se nos había dicho nada en la zona de, junto al ayuntamiento, y hemos dicho, oye, pero el cribado de Arcos no era mañana. Bueno, pues hemos indagado y nos comentan que se trata de un cribado que la Diputación Provincial está poniendo en marcha para sus trabajadores, nos han dicho. La verdad es que no tengo información oficial al respecto, unos 60 cribados que se están haciendo. O sea, no lo sé, no lo sé exactamente, bueno, 60 cribados, perdón, un cribado de unas 60 personas a los que se le está haciendo la prueba. Nos han comentado eso, que es una prueba de la Diputación Provincial, y como digo, nosotros que vamos por todos lados, pues lo hemos visto, y por eso os lo enseño, o sea, que no solo se trata de los cribados que ya de por sí hay, sino que hay otras actuaciones que también vienen a perseguir, tratar de acorralar al virus, encontrar casos que no hayan dado la cara, casos asintomáticos, para tratar de evitar que se siga propagando el virus por ahí. Así que ponemos ese punto también sobre la mesa, ese cribado que se está haciendo ahora mismo en Arcos, mañana será el cribado general en el que están convocadas mil personas, en dos turnos, en Arcos hay dos turnos, así que atentos a los mensajes y a cómo se puede hacer lo de los turnos. Algunos nos preguntan, y si os soy sincero, lo voy a poner sobre la mesa, pero no tengo la respuesta. He escuchado al alcalde en un par de ocasiones, al alcalde de Arcos decir que cuando se recibe el mensaje, si no se va a poder ir, que se comunique. Algunos nos preguntaban, pero ¿puedo comunicarlo? ¿Puedo responder el mensaje? Pues la verdad es que no sé qué decir, os intentaré enterarme, pero claro, ya a estas alturas va a dar poco tiempo antes del cribado de mañana. Sé que en muchas localidades muchos reclamaban eso, que si no podía ir una persona fuera otra, y se les dijo que no, que en principio no. Es verdad que en el cribado de Arcos, al final abrieron un poco las puertas para completar las pruebas, pero no sé qué sucede aquí, porque en otras poblaciones se reclamaba eso y se les decía que no. O sea, no sé qué va a pasar. La verdad, me lo han preguntado, pero no sé qué responder. Uno no tiene respuestas para todo. Lo que sí tiene ahora mismo es un agotamiento de tanto hablar, ¿verdad? Publicidad a la vuelta. Seguimos aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Hasta ahora. Noticias Sierra de Cádiz.